Los más de 90 incendios que azotan a California en Estados Unidos afectan a más de 25 millones de personas. Se han reportado al menos 12 fallecidos y la pérdida de más de 70 mil acres. Pero además, la densidad del humo de estos siniestros ha limitado el ingreso de los rayos solares generando cielos rojizos y naranjas. Esta situación podría representar graves consecuencias para la salud y el medio ambiente, entre ellas la mala calidad del aire, enfermedades respiratorias y la pérdida de la diversidad en la fauna y la flora de esta zona. Carla Romero, TCS Noticias.